Igualmente quiero anunciar, voy a firmar un decreto, ustedes saben que hemos estado instalando progresivamente el nuevo codo monetario, algo muy importante, sufrimos un ataque que ya nadie puede negar, contra nuestro papel moneda, el billete de 100. En diciembre nos iban a dejar sin billetes, teníamos el 3% de los billetes de 100, y con la medida dura que tomé, porque fue dura, muy dura, gracias al apoyo, a la paciencia de las grandes mayorías de los venezolanos, recogimos el 80% del papel moneda, pero se quedó por fuera una cantidad grandísima. Y recientemente en Paraguay, la policía paraguaya hizo un allanamiento buscando unos delincuentes, y consiguió, bueno, una caleta gigantesca de billetes de 100 en Paraguay. Aquí está la noticia, en Paraguay, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, nos dieron ese regalo de Paraguay. Y hace unos días, el 13 de marzo, casi un mes después, la policía de Río de Janeiro, en la favela Cajú, Río de Janeiro, hizo un allanamiento y consiguió una caleta gigantesca de billetes de 100. Se llevaron los billetes de 100, para tratar de destruir nuestra economía, desestabilizarnos, pero no contaban con mi astucia, y le metimos, mira, en diciembre, pum, toma tu tomate. Y por eso, dado que estamos progresivamente estabilizando, estabilizando, todo lo que tiene que ver, signo monetario, el Banco Central, su nuevo presidente, el economista Ricardo Sanguino, han ido estabilizando. Hay procesos que nos retardaron, por presiones del norte, para que llegaran los billetes que ya se habían mandado imprimir en el mundo, todo eso ya lo hemos ido ajustando. Hay un proceso natural de ajuste de los cajeros electrónicos, que es muy lento, lamentablemente es muy lento. Almiranta, dígale al vicepresidente Tarela Echami, y al ministro del interior que lo encargue de esa tarea, que supervisen personalmente, porque es tan lento el proceso de adaptación, de los cajeros electrónicos, con la tecnología moderna, cuidado si es una operación morroco hoy, cuidado porque sé de la maldad de los malos, y la perversidad de los malos no tiene límite, entonces ahora es que tienen dos meses para calibrar los cajeros electrónicos para los billetes nuevos de 20.000, de 10.000, de 5.000, cuando acá. Yo no me creo en esa cova, pero, por si acaso, he decidido prorrogar hasta el 20 de abril, una vez más, la vigencia y circulación tranquila del billete de 100 bolívares, que ha sido objeto de esta guerra internacional, así que firmo el decreto para prorrogar su existencia y funcionamiento hasta el 20 de abril. Aprobado. Y por favor, supervisen todo esto tecnológico, ¿no? Supervisen, hay mucha maldad, mucha perversidad, y bueno, anuncio la firma de este decreto para que sea publicado en Gaceta Oficial, hoy mismo, en la tarde, estamos disfrutando de la hora de la salva.